bajo el sol de Miami 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 con Giselle Casas. Hola amigos, aquí nos encontramos en el programa Bajo el Sol de Miami. Qué felicidad poder reunirme con un artista que admiro mucho, no solo porque lo conozco de años, sino por el talento que lleva. Bienvenido a Bajo el Sol de Miami, Jesús Jesús. Wow, muchas gracias, un placer estar aquí contigo Giselle. Bueno, nada, hablaremos aquí de un montón de cosas, de un montón de proyectos que tenemos y que hemos hecho ya. Bueno, yo te diría que vamos a volverte loco, porque te conozco, imagínate, hace tantos años. No digas, no digas. No vamos a decir la cantidad de años, ¿no? Que después la gente empieza a sacar cuentas. A sacar cuentas, no te conviene a ti decir tu edad ni a mí la misma. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, háblanos un poquito de cómo empieza Jesús Jesús en su comienzo. Bueno, Jesús Jesús empieza hace muchos años, no vamos a decir cuánto, pero bueno, hace muchos años tocando percusión. Yo, el primer instrumento que yo toqué fue la percusión. Toqué con varios grupos locales de aquí de Miami. Después conocí al maestrazo, a Rey Casas, y trabajamos juntos tocando percusión yo y él su piano durante muchos años. Y hasta que un día empecé a tocar un poco de piano, monté un repertorio. Pero bueno, espérate, te aceleraste demasiado. Vamos a hablar de la época de Jesús Jesús, cuando estaba con Rey Casas. Oh, qué linda esa época. Esa fue una época preciosa. Una época donde todo el mundo entraba en los nightclubs de Miami, porque habían creado el grupo Desafío. Desafío, y también tuvimos otro grupo, pero mayormente el que más grabó y el que más o no fue Desafío. Desafío. Trabajamos en, bueno, aquella época de Los Amantes, Maxime's, no me recuerdo, ¿y la llamamos? ¿En el Montpetit? No, no me recuerdo. Yo creo que sí que trabajamos un poquito en el Montpetit, pero mayormente fue en el Maxime's, Sweet Chateau y Los Amantes. Fueron los tres lugares que más salieron. Yo recuerdo cuando niña, no voy a decir edad, pero cuando niña, que todo el mundo que yo me encontraba en el Elementary School o High School o todo, siempre me decían, pero tú eres la hermana de Rey Casas. Tú eres amiga de Jesús Jesús. Ay, yo no lo puedo creer. Porque todo el mundo vivía con la ilusión de que llegara el weekend y poder ir a ver a una buena música. Aquella época era muy linda porque los sitios nocturnos se llenaban mucho, se llenaban mucho. La época fue muy linda, hubo mucha vida nocturna en Miami que después se cortó por completo. Sí, señor. Pero, y ya estamos volviendo, ya estamos volviendo, ya poquito a poco se está abriendo. Bueno, entonces viviste como músico dándole también alimento a la vida. Alimento a la vida. Porque gracias... Todos los días doy gracias a Dios por haber hecho una vida de músico haciendo lo que a mí me gusta, que si yo tuviera plata lo hiciera de gratis, pero desgraciadamente hay que vivir y hay que comprar. Claro que sí. Y has sido una persona afortunada. La verdad. Muy afortunada. ¿Por qué afortunada? Porque no todo el mundo tiene el poder decir, he vivido de la música tantos años. No vamos a decir cuántos, pero unos cuantos. Pero unos cuantos. Unas cuantas décadas. Unas cuantas décadas, exactamente. Unas cuantas décadas. Bueno, vamos a tomar un pequeño momento para ir a unos comerciales y regresamos enseguida con Jesús Jesús. Hola, queridos amigos. Aquí estoy a través de GCTV1.com y el programa Bajo el Sol de Miami. Solo quiero informarles que estamos activos todos los días en Facebook y Instagram y también Twitter. Cuando entran a www.gctv1.com pueden ver las entrevistas ya hechas. Todas las semanas tenemos una entrevista nueva que pueden disfrutar. Muy pronto tendremos otra página en GCTV1 donde las entrevistas serán también visual. También tendremos una galería donde podrán ver todo lo que va a pasar en el 2021 con los eventos de Bajo el Sol de Miami. Espero que esto les haya servido para que estén un poquito al día de lo que está pasando con Bajo el Sol de Miami a través de gctv1.com. ¡Los esperamos! Bueno, pues aquí de vuelta con Jesús Jesús. Contándonos estabas de todo lo que hacías en tu trayectoria. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces tocabas percusión. Y cantabas, en esa época yo cantabas. Y eso te iba a decir, cantabas una voz espectacular. Bueno, una voz espectacular, pero más o menos. Muy buena. Pero sí, después entonces, como en el año, bueno, voy a poder decir un año, como en el año 81, 82, empecé a tocar piano. Y ahí hice mi primer piano bar, que fue en un restaurante que había acá que se llamaba El Bosque, en la 8 y la 27, ¡Wow! donde trabajaba el happy hour. Por la tarde, empecé con 14 canciones, que era lo único que me sabía en el piano y cantando. ¡Increíble! Y así fui montando más canciones, más canciones, más canciones. Hasta ni hablar. Cuando salí del bosque a los dos años, ya tenía como 400 canciones. Eso, ¡Wow! Eso es un mérito increíble. Poquito a poco. Todo el mundo no tiene ese poder. Es que a mí me encanta. Yo, 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 mira, yo puedo estar haciendo música. Hay veces que llego de trabajar a la una de la mañana, de tocar música, y me siento en el estudio a grabar, hacer arreglo, hacer eso. Y si no, simplemente me pongo a tocar el piano y pongo. Yo adoro eso. No, eres un gran, gran talento. De verdad que sí, le estás regalando mucho a la ciudad de Miami. ¿Dónde te estás presentando hoy por hoy en la ciudad de Miami? Bueno, yo trabajé por 20 años. Gracias a Dios, lo que era mi casa antes de la pandemia era Casa Juancho. Gracias a Casa Juancho, que estuve ahí 21 años. Y después de la pandemia, bueno, mejor dicho, también, mientras que estábamos en Casa Juancho, también estábamos en el Big Five los domingos. Y ahí, gracias a Dios, nos va de los mafiles también. Llevamos cuatro años ahí. Y los domingos, comenzando desde las 3 de la tarde, siempre estamos en el Big Five. Claudia Cuga y un servidor de ustedes, Jesús. Bueno, ahora, hablando de el Big Five, ¿cómo se ponen en contacto para poder reservar para el Big Five? Ok. Buscan en la, o sea, en el internet o en la guía, en el teléfono, nos ponen Big Five, 600, software 92 avenida y ahí les sale el teléfono y les sale todo. Ustedes llaman y dicen, quiero reservar para Jesús, Jesús y Claudia de Cuba a las 3 de la tarde el domingo tantas personas. Qué bien. Y gracias a Dios, el averaje, los domingos allí son de siempre, de más de 80 a 100 personas. Todos los domingos. Excelente. A ver, el domingo este pasado metimos casi 130 personas allí y siempre son, gracias a Dios, antes de la pandemia eran casi 200 constantes todos los domingos. Después, por supuesto, todo murió y ahora está resucitando otra vez, gracias a Dios y está de lo más bien. Bueno, pues, felicidades con eso. Un placer, de verdad, en saludarte después de tanto tiempo. De tanto tiempo, pero bajo el sol de Miami va a decir presente uno de estos domingos en el Big Five. No cabe la menor duda. Siempre son bienvenidos. Gracias, de verdad, y serio, un placer en saludarte y poder hablar conmigo. Gracias a ti por haber aceptado la entrevista que es difícil hoy en día alcanzar a los artistas porque vivimos constantemente apurados. Dime que no. Bueno, ayer yo dormí tres horas. Tres horas. Y mira, maquillado tres días para la entrevista. Para la entrevista. Ay, Dios mío. Ay, gracias. Siempre, yo me acuerdo que los chistes tuyos de joven eran, imagínate, siempre estabas corriéndole la máquina, como decimos los cubanos, corriéndole la máquina. Menos mal que me dediqué a la música porque los chistes me hubieran muerto. Te hubieras muerto, ¿no? De hambre. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar ahora a Jesús Jesús a que nos haga una pequeña interpretación con su piano. Regresamos. Bajo el sol de Miami para hablarnos para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios bajo el sol de Miami y somos novios siempre novios siempre novios Wow! Déjame decirte que me has dejado impresionada. Como siempre, vaya, yo no halago a quien halago no merece. Una, vaya, ese piano te ha quedado increíble. Eso es. Es increíble. Es parte de los años que uno lleva en esto. Es parte de los años que uno lleva en esto y nada, uno trata de hacerlo lo más lindo posible porque yo adoro la música y adoro todo. Yo puedo estar ahí sentado todo el día que me canso físicamente pero no me canso más nada. Te iba a preguntar, ¿eres compositor también? Sí, aunque no soy gran poeta, mayormente mi básico es cantante, pianista y productor. O sea, yo hago arreglos, preparo personas para sus discos, le hago discos a las personas, le hago los arreglos, le hago la producción de cualquier tipo de música. Yo lo mismo hago, lo que menos hago es reggaetón, pero sí, es lo menos que hago. Pero bueno, pero mayormente palada, salsa, merengue, cumbia, lo que se les ocurra yo hago de todo. Yo hago todo tipo de música, desde una música clásica hasta un rock and roll. Bueno, si te dieran a escoger el tipo de música a interpretar, ¿cuál escogerías? Romántica. Yo soy romántico. No es primero porque hay un rom primero porque sería como el tercero. Pero eres un gran, pero eres un gran baladista. A mí me encanta la balada. Te encanta la balada. A pesar de que canto salsa, canto merengue, canto cumbia, canto de todo, pero mayormente lo que más, una de las cosas que más me gusta es la balada. Es la balada. Qué bien. Jesús, siempre, ok, el programa Bajo el Sol de Miami termina con un cafecito cubano. Sin el café cubano mi programa no es nada. No hay Sol de Miami. Es el sello que tiene mi programa. Yo te lo voy a hacer. Yo te lo voy a hacer. Así que aquí siempre me imagino que cuando uno ya va terminando tiene que ir preparando al artista para que prepare el café. Ya lo huele, ya lo huele. Ya huele el café. Qué bien. Bueno, pues denos unos minuticos y regresamos para disfrutar el cafecito cubano. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y no me gusta decir final porque el final para mí no existe. Es algo que continúa siendo más para un Jesús Jesús que sigue luchando por el arte y no deja ni dejará de luchar nunca. ¿Quieres compartir algo con tu público? Sí. Quiero invitarlos a todos a los domingos a las 3 de la tarde en el Big Five Club. No se lo pierdan. Bueno, pues ya saben dónde buscarlo. Al Big Five Club. Bueno, vamos a brindar con estas pequeñas tacitas de café que nos han puesto aquí en casa de Jesús Jesús porque él mismo hizo el café cubano. ¿Qué les parece? Salud. Vamos a probarlo. Exquisito. Delicioso. Muchas bendiciones Jesús y gracias por este rico café y como siempre digo, espérennos siempre a través de GCTV One en el programa Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami.